Mi mujer se pone brava porque me gusta el traguito Pero lo que ella no sabe es que soy muy sabrosito Pero lo que ella no sabe es que soy muy sabrosito Yo llego de madrugada y está pendiente en la puerta Y si le vuelo a cerveza dice perro sinvergüenza Y yo no le digo nada a semejante pantera Porque si yo le respondo enseguida me echa pa' afuera Porque si yo le respondo enseguida me echa pa' afuera Yo tomo ron y cerveza y lo hago es pensando en ella Y dice que eso es mentira que lo hago es por otras viejas Y dice que eso es mentira que lo hago es por otras viejas Yo llego de madrugada y está pendiente en la puerta Y si le vuelo a cerveza dice perro sinvergüenza Y yo no le digo nada a semejante pantera Porque si yo le respondo enseguida me echa pa' afuera Porque si yo le respondo enseguida me echa pa' afuera Ay pobre de mi y tanto que la quiero Me pongo muy pensativo cuando tomo mis cervezas Porque mi negra y mi suegra me dan siempre la cabeza Porque mi negra y mi suegra me dan siempre la cabeza Yo llego de madrugada y está pendiente en la puerta Y si le vuelo a cerveza dice perro sinvergüenza Y yo no le digo nada a semejante pantera Porque si yo le respondo enseguida me echa pa' afuera Porque si yo le respondo enseguida me echa pa' afuera Música